bien amigos bienvenidos bien ahora vamos a ver una lavadora que tiene una falla muy visible pero pues el cliente pues es normal que no la note entonces para eso podemos valernos de un esquema un esquema como el que se ve aquí solo espero que no se escuche el ruido de afuera de la casa porque hay mucho ruido bien dice aquí la lavadora vamos a dividirlo primero en dos puntos dos secciones cuando prende o enciende la lavadora o en los leds y en este lado es cuando no enciende no prende la lavadora o sea está conectada pero no no prende no enciende le picas los botones y no enciende de este lado este la conecta la lavadora o está conectando pero si enciende o si prende los leds etcétera no después vamos a ver las fallas y de este lado vamos a ver también las fallas por ejemplo cuando una nuestra lavadora automática o de chaca chaca o redonda no prende lo primero que tenemos que hacer es checar la alimentación de 120 voltios como podemos llegar la tal vez no tengamos multímetro o no sepamos como hacerlo bueno si es muy fácil donde está conectada nuestra lavadora que no enciende vamos a conectar como dice aquí una licuadora o un taladro verdad es importante que sea un electrodoméstico un aparato eléctrico que sea grande porque porque tiene que consumir alto amperaje al igual que consume nuestra lavadora entonces conectamos desconectamos la lavadora y ahí mismo conectamos la licuadora o el taladro tenemos que verificar que si funcione la licuadora o el taladro esa sería la primer prueba segundo conectar en otro lado cuando nuestra lavadora está conectada pero no enciende lo que segundo que debemos hacer es conectar en otro lado de la casa es decir en otro contacto si está donde siempre ha estado conectada y ahora no enciende lo que tenemos que hacer es buscar otro contacto llevarla ahí y conectarla ahí en ese en ese contacto o si tenemos también una extensión en buen estado una extensión pues robusta o de cables gruesos también podemos llevarla ahí y probarla con el la extensión y de ahí nos vamos a dar cuenta si tampoco enciende o si ya encendió lógicamente entonces tendría la conexión o el contacto que ya no sirve bien cuando tenemos la lavadora y no prende otro punto es que debemos de checar en nuestra casa en nuestra casa que si tengamos un refrigerador o una lavadora otra lavadora funcionando por qué porque a veces ha pasado que la lavadora no enciende pero las lámparas los focos y la televisión si encienden y al mismo tiempo al mismo tiempo que se descompone la lavadora también se descompone el refri piensan ya ya me ha pasado varias veces que no funciona ni el refri ni la lavadora pero por qué es porque aunque si prenden los focos hay una falta de neutro es decir en nuestra casa no está llegando un buen neutro y los aparatos que consumen en alto amperaje no arrancan en una ocasión así me pasó y fue muy fue muy este curioso ver que no funcionaba ninguno ni otro pero ya después con el cliente vimos que la instalación no tenía no estaba bien conectada si tenía la fase pero el neutro no lo tenía entonces qué pasó que que si encienden los focos porque el solo cable del neutro hace un pequeño neutro pero no es suficiente para encender la lavadora ni el refrigerador por eso tenemos que verificar si nuestro refri está funcionando bien u otra lavadora también esté funcionando bien bien otro punto es que cuando nuestro nuestra lavadora ya sea chaca chaca automática no enciende es que debemos mover el cable bueno es una opción la última mover el cable de la lavadora porque porque a veces tiene un falso contacto que significa eso que a veces el cable se quiebra se rompe por dentro pero se ve no se ve visiblemente entonces cuando lo movemos encienden los leds eso significa que tenemos un falso contacto en el cable no es lo más recomendable porque porque a veces cuando hay un falso contacto ya sea en el cable o en el contacto donde está conectada nuestra clavija de nuestra lavadora si le hacemos mucho movimiento se puede quemar la tarjeta con los falsos contactos es muy peligroso y cuando se quema la tarjeta cuesta muy caro y esto de un falso contacto es muy malo a las lavadoras pueden quemarse la tarjeta ya me ha pasado la verdad lo digo por experiencia y ya después que vimos esta parte no de no enciende este es un análisis muy breve vamos a pasar ahora a cuando la lavadora si enciende bien en este en este punto de acá queremos solamente señalar que que tal vez no es total o sea ni este lado ni este lado son totales porque las lavadoras son muy complejas así que puede ser otras fallas que no tengan no estén aquí escritas es muy amplio esto de las lavadoras bien aquí tenemos otro punto cuando dice que si enciende si enciende la lavadora tenemos podemos dividirlo en tres partes pueden ser más no es completa no es exhaustivo este examen o este sistema o este perdón diagrama dice cuando prende si enciende significa que se escucha el ruido se ven los leds encendidos o incluso ya podemos ver que gira o se escucha girando ahora podemos dividirlo en tres puntos no son todos uno que está bloqueado si enciende pero se bloquea inmediatamente punto número dos no completa el ciclo es decir si prende si empieza a lavar si empieza a llenar pero que pasa que no completa el ciclo se detienen algunos de estos puntos y punto número tres si completa el ciclo pero cuando sacamos la lavadora sigue igual la ropa no no está lavada está está igual el jabón se queda encima ok entonces vamos a ver primer punto cuando está bloqueada lo que debemos hacer es resetear la verdad esto va a depender del modelo modelo de la marca pero una cosa que he visto es que podemos podemos dejarla 30 minutos desconectadas y ella solita se se resetean o se reinician más bien verdad también el reset dependiendo del modelo se puede hacer como ya hemos visto en algunos vídeos simplemente desconectando dejando pasar 30 a 15 segundos y al conectarlo apachurrarle el botón de inicio de encendido manteniéndolo aplastado presionado durante unos 10 15 segundos y se va a resetear verdad es no es exhaustivo este análisis hay varios modelos varios tips para resetear eso es sólo uno no cuando está bloqueada pues hay que hay que resetear la dejarla desconectada pero es uno de las primeras cosas que pueden hacer posiblemente haremos otros vídeos de más específicos más específico este es un análisis un poco general entonces dice que el segundo punto cuando la lavadora enciende o prende pero no completa el ciclo bien aquí vamos a ver algunos puntos por ejemplo este permítame un segundo listo 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 muy bien entonces dice aquí tres puntos cuando no completa el ciclo primer punto no lava es decir no completa el ciclo porque porque si empieza a llenar pero no lava la lavadora porque no lava bueno hay varias causas uno podría ser cuando si encendemos la la lavadora perdón para que empiece un ciclo o un programa automático pero no lava empieza a llenar se escuchan las válvulas que está entrando agua y se ven cayendo el agua pero no lava significa pueden ser varios puntos por ejemplo el primero la presión de agua que quiere decir la presión de agua que no hay agua suficiente para llenarla a tiempo la lavadora no llega al nivel adecuado porque no 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 hay suficiente presión de agua muy bien entonces no hay suficiente presión de agua que hay que hacer punto número uno no lo anoté aquí van pero cuando no hay presión de agua hay que limpiar las mangueras tienes a salir tres arro basura en las mangueras que llegan a tu lavadora otra cosa es que no tengas agua otra cosa es que no haya suficiente nivel de agua porque porque las mangueras se ensucian se encerran o tus como se llaman válvulas de válvulas de entrada de agua de tu lavadora ya 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 no funcionan bien o están tapadas pero lo más primero es que no hay suficiente suficiente presión de agua o está tapada de esa letra no más hay que desconectarlas limpiarlas quitarles una pequeña coladerita que traen ahí limpiársela como un filtro que traen y ya otro punto no lava porque qué pasa que si empieza a llenar el agua llena 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 pero qué pasa bajo el agua se se sale se desborda de la tina se desborda se desborda o simplemente no empieza a lavar se llena se detiene y se como se dice se se drena el agua se drena solita que puede pasar ahí puede ser una falla del presostato porque porque no está sensando correctamente el agua aunque si se está cayendo el agua si está entrando el agua se está cayendo dentro de la tina pero qué pasa que el nivel de agua del presostato está está flojo o perdón no es que esté flojo sino más bien está la manguera se le está escapando el aire debe estar esté bien bien apretadita o está floja la manguera o está rota varias veces pasa que se rompe como que se muerde por el movimiento de la lavadora movimiento de cuando centrifuga se mueve se mueve brinca entonces hay partes de la de la de la manguera del presostato que se muerden con los fierros adentro y se rompe o ya me ha pasado varias veces que simplemente de la tarjeta de la lavadora la manguerita está floja y hay que ponerle un cincho bien entonces vamos a ver una manguera de presostato aquí está a ver dónde está aquí está esta es una manguera de presostato entonces esta viene de la tina abajo a la tarjeta de la lavadora por ejemplo esta está aquí vamos a ver si lo alcanzamos a notar dónde se mordió ya se se me olvidó de allá la vi está aquí del otro lado miren aquí a ver si lo podemos ver ahí tiene una marca una marca y veanlo a ver si lo podemos ver ahí está si lo ven ahí está manguera de presostato está mordido está mordida no la mordió los ratones no sino que la la misma lámina lámina de la de la lavadora lo muerde y le hizo un agujero y ahí se escapa el aire pero es importante verificar la la manguera de presostato a ver permítame un segundo espero que si se escuche bien espero que se escuche bien bien entonces miren otra falla es que que la esta manguera llega a la tarjeta a la tarjeta entonces cuando esta manguera llega a la tarjeta este se vamos a suponer que la tarjeta tiene un una pequeña como un pequeño cono una entradita donde se mete la manguera así haz de cuenta que se mete no claro este es un lapicero pero es un ejemplo se mete así así entonces cuando a veces está floja por el movimiento hagan de cuenta que que entre el aire entre el aire porque ya no está apretadita lo que entre el aire está floja está así lo que tenemos que hacer es lo en la en la tarjeta voy a traer una tarjeta creo que ahí tengo para poner bien el ejemplo bien aquí tenemos el presostato aquí está este tubito este pequeño tubo es donde entra esa es la tarjeta entonces este entra aquí si así pero lo que tenemos que hacer para que no se escape el aire para que no se escape el aire es ponerle un cincho un cincho es un cinche un cincho de plástico y se lo vamos a poner aquí yo ahorita no lo puedo hacer porque tengo las manos ocupadas pero suponiendo que está así le vamos a meter el cincho así y este cincho lo apretamos y cuando ya esté puesto en la tarjeta bueno tal vez podamos cortarle un pedacito tal vez un pedacito así cortarle aquí para que sea nuevo para que esté más firme la manguera y entonces que pasa que lo apretamos bien apretamos bien apretadito bueno ya puesto lo apretamos y ya no escapa el aire estando ahí adentro ya estando puesto no ahorita si solo un ejemplo no no creo que haya problema ahora si me entienden para que se apriete bien y lo sujete a la tarjeta bien entonces nos quedamos aquí en en donde bien nos quedamos aquí en la manguera de presostato ok seguimos cuando si lava si llena si lava pero no saca el agua es decir cuando no enjuaga a veces nos confundimos porque pensamos que no enjuaga se queda si lava pero no enjuaga pero no es que no enjuague o sea si lógicamente no inicia el enjuagado pero no inicia el enjuagado porque no saca el agua es decir ya terminó de lavar pero ahí se quedó con el agua y va a pasar a enjuagar pero no es que no haya no quieras no quiere enjuagar más bien no saca el agua entonces cuando no saca el agua lo más lógico es que sea la bomba de drenado la bomba de drenado es el que no está no está trabajando o ya no está funcionando bien voy a traer una bomba de drenado bien esperemos que si se escuche bien aquí tenemos una bomba de drenado esto es lo que saca el agua de tu lavadora entonces este es cuando se descompone aquí veíamos el en esta parte la bomba de drenado aquí entonces hay que revisar lo hay que revisar la nuestra bomba de drenado bien aquí tenemos otro otro otra bomba de drenado miren esta es la que va ahí abajo de tu lavadora va abajo y entonces esta se al parecer si no me equivoco creo que entre el agua por acá y la saca por acá va cuando estas ya no sirven hay que reemplazarlas una ventaja de cuando hace esto es esto miren que aquí dice 110 a 127 volts eso significa dos cosas uno y que es más fácil que la encuentres como repuesto llévala quítasela a tu lavadora llévala y el otro punto es que es fácil probarlas por ejemplo si dice 117 o 120 volts lo único que hay que hacer es conectarla a la luz desconectarla de tu lavadora y conectarla a la luz y ya va vas a poder tú checar si funciona o no funciona por ejemplo en el caso de esta que está aquí y luego traen patitas por ejemplo aquí si se pueden ver son sus entradas faston de este tipo de entradas y este se conecta aquí y cuidado mucho cuidado de que no hagan contacto entre las dos pero con esto ya si dice como dice el otro este no dice creo pero como el otro dice en la flecha en la indicación en la tarjeta 127 volts lo puedes probar tú a la luz y mientras diga 110 127 volts como dice aquí ya lo puedes probar directo a la luz y si no jala si no jala es que este es tu problema y si ya jalo es que si sirve tú lo puedes checar siempre tenemos que tener esta precaución porque no todos funcionan 120 127 la mayoría si pero no todos si esto no dice 127 sino dice 12 24 volts entonces no lo puedes probar a la corriente directa a la corriente perdón a la corriente o a la enchufe de tu casa muy bien entonces ya nos alejamos un poco de el tema ahora dejen que se enfoque bien ya me perdí un poco se le cayó un poco de basura aquí bien seguíamos no entonces donde la bomba de drenado seguimos aquí en la bomba de drenado entonces vamos a pasar al otro punto cuando enciende pero enciende pero no complete el ciclo cuando no centrifuga ahora vamos con este punto de que no centrifuga cuando no centrifuga a veces hay varias causas también va es muy extenso pero aquí nos vamos a centrar en una solamente que puede ser el shifter o sensor óptico el shifter o sensor óptico ese hace cuenta que en especial en el centrifugado mide las revoluciones que da al girar y lo mide por un sensor óptico algo así como infrarrojo o un sensor como un tipo de sensor que mide las cuando da vueltas la canasta o la tina de la lavadora como lo digan ustedes como la conozcan bien aquí tenemos un shifter aquí como estamos viendo el shifter este es un shifter o cambiador así se ve lamentablemente este no es el que trae sensor óptico aquí hay otros que trae un sensor óptico bueno pero este es de ejemplo usualmente este mide las revoluciones cuando no centrifuga y esa es una de las causas por la que no puede centrifugar la lavadora ahí se queda porque no mide las revoluciones este es un tema muy amplio cuando no centrifugan puede ser el motor puede ser varias cosas pero hasta aquí este punto de los programas porque no los completan los programas bien ahora lo que ahora tenemos este hicimos este vídeo es por esta falla dice prende enciende la lavadora si completa el ciclo pero no lava puede ser una falla mecánica porque por aquí se escucha que trabaja pero no lava que significa eso que se escucha que está chac 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 pero cuando vemos la ropa no le hace nada en este caso tenemos que dice aquí revisar el agitador o también se puede quitar el seguro de la tapa que viene la tapa trae como una una parte cita que se mete en el seguro de la tapa entonces le tenemos que quitar de la tapa le ponemos al seguro y así nuestra nuestra lavadora puede quedar abierta su tapa pero bloqueada cuando se bloquee y nosotros vamos a poder ver qué está haciendo el agitador si se mueve o no se mueve vamos a ver este ejemplo bien entonces aquí está la lavadora entonces está dice el cliente que no lava pero si hace ruido y luego luego se ve que el agitador está muy flojo está muy flojo porque está este se ve visiblemente muy se mueve mucho entonces aquí lo que podemos es desarmarlo este ya lo desarmamos le quitamos su tapita le quitamos su tornillo que lleva aquí aquí gira a la izquierda normal y le quitamos esta parte y le quitamos ahora otro tornillo que va aquí igual gira normal a la izquierda y entonces ya podemos ver la falla aquí la falla que tiene esta lavadora es que la estrella la marca donde el agitador embona en la transmisión ya se barrió ya se barrió entonces no lo agarra no lo agarra la transmisión vamos a acercarlo vamos a verlo más de cerca bien aquí permítame a ver si se ve ahí está esta dentadura o estas marcas no recuerdo el nombre como se le dice pero ya se acabó ya se les acabó entonces ya no lo sujeta la transmisión la transmisión ya se oxidó ya no lo agarra está liso de cuenta que esta parte ya no lo sujeta ya se acabó el óxido tanto el plástico tanto el fierro ya se oxidó entonces ese es cuando no no este lava enciende pero si completa el ciclo pero no no hace nada no le hace nada a la ropa esa falla también puede deberse porque esta parte solo la vamos a poner de ejemplo la vamos a poner de ejemplo estos que le dicen este creo que le dicen perros o algo así esta parte ya no funciona la dentadura de esto este ya no tiene el filo correcto ya está chato entonces no agarra con los engranes que lleva dentro muy bien entonces en este caso fue esta falla bien entonces esto sería todo por hoy les agradece les agradezco mucho que hayan visto el vídeo completo si te gustó dale un like suscríbete y escríbeme en los comentarios si quieres que haga algún otro vídeo con esquema acerca de alguna otra falla más específica bien esto sería todo que pasen un bonito día a todos saludos adiós adiós